¡Suscríbete al canal! 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 Y Slity se alegra de que lo hicimos. Ah, pero no, ¿verdad? Este no era el final. Dice, esta vista es clara. Destruir. Destruir, ¿qué? Está loca. Y ahora es un poquito más difícil atinarle. Ahí está. Destruir, destruir. Aquí viene Slity y dice, déjame encargarme de esto. Y ahí va, le va a dar. No, no, le dio ya. Lo manosearon, le dio un manotazo. Y ahí va Slity a parar. Al mundo de Titania. Así nos encargamos. Vamos a terminar bien lo que empezamos desde el principio. Y listo. Bueno, pues esta fue nuestra curiosidad en Star Fox 64 de el regreso de Slippy. Ya que justamente es parte de la historia de la línea. Que este enemigo final envía a Slippy al planeta Titania. Y tenemos que ir a rescatarlo. Si quieren ver cómo es el rescate de Slippy. Estense atentos al gameplay correspondiente. Donde justamente mostraré la ruta respectiva. Donde llegaremos al planeta Titania. Y rescataremos a Slippy. Se despide su amigo Mocus Crap. Y nos seguimos viendo aquí en su sección. Retro Annie Gamers Zone. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!